Estamos de regreso y nos acompaña vía telefónica Fito Pons. ¿Cómo estás? Muy bien, Kenia. Muy buenas tardes, muchas felicidades a ti por quedarte ahí al frente del changarro y a todos los internautas que nos escuchan. Muchas gracias, Fito. Oye, pues, ¿qué relajitos se traen en el PRI con los precandidatos o son precandidatos? Ya no sé. Ya no sabemos, ya no sabemos ya ni en qué carácter llamarlos, ni en qué carácter son. Sí, la verdad es que es un relajo muy bien organizado y pues ya no, ya se confunden. Hubo la supuesta fecha para ir a registrar candidatos, donde pues hubo unos que llegaron a presentar papeles que no se sabe ahorita ellos en qué carácter tienen, si les fueron denegados su registro o no. Bueno, si cumplieron con los requisitos o no, al menos Memo Romo, el diputado, pues ya pide licencia para separarse del cargo como diputado, digo, supongo yo que con la esperanza de enfrentar el proceso electoral y si cumplió con los requisitos, pues va a complicar notoriamente lo demás que está sucediendo, porque bueno, Martín Ortiz no se registra, se lo impiden de México, le dicen que no. Bueno, luego ya no sabemos, Jorge Videgray dice yo tengo el ofrecimiento, pero no dice si sí o si no tampoco. Oye, Fito, ¿a quién quieren, a ti cómo lo lees? O sea, ¿a quién quieren distraer? Pues al electorado o entre ellos están amarrando, haciendo sus negociaciones. Yo creo que no es una distracción hacia el electorado, porque todavía ni siquiera es hacia afuera la elección, sería una elección interna de delegados, o sea, ni siquiera todos los priistas o simpatizantes, sino exclusivamente a los elegidos del Consejo Político y de los sectores, una serie de delegados que tendrán que ser escogidos para votar. No lo veo yo como distracción por eso, sino lo veo yo como una falta de acuerdos al interior para poder presentar el proyecto que el PRI nacional estaría viendo en una fotografía completa y que no necesariamente cuadra con las intenciones de los grupos de control actuales del PRI local. Entonces, yo veo más esa parte de enfrentamiento que una distracción hacia el electorado. Y bueno, ¿qué crees que suceda con este candidato de unidad, pues, que le llaman ahora, pero en realidad es dedazo? Mira, yo lo que creo que va a suceder es que va a salir un giro en este fin de semana, por lo que todo mundo y todas las señales y todos esperamos, que ya es urgente también que se haga, porque requieren de empezar a trabajar ya como en la pre-campaña y la pre-candidatura. Pero, ¿qué va a suceder, mira, cuando salga y dependiendo de quién salga y cómo se hayan hecho los amarres? Ya como se hayan hecho, no nada más los amarres al interior del Verde y del PRI, sino cómo hayan manejado políticamente la imposición de un candidato. Yo ya veo una declaración de parte de Bárbara Botello diciendo, si es Córdoba lo acepto y vamos adelante a trabajar. Eso es señal de que ya se habló con ella, eso es señal de que ya se le dijo y se le pusieron los puntos sobre las ies y lograron apaciguarla para que pudiera salir el candidato. Entonces, definitivamente Martín Ortiz no va a ser, eso nos queda claro. Ya nos queda claro que a estas alturas yo ya veo muy poco probable que sea Jorge Videgaray. Y pues ya nada más queda el doctor Córdoba. Que pues yo creo que sería el único candidato que pueda hacer un papel para el PRI digno, ¿no? Para cómo van a dejar las cosas en León. Bueno, desgraciadamente sí, tristemente lo acepto como PRIista, estoy ahora sí que quizá con sentimientos encontrados, pero no me cierro a la realidad de que, pues desgraciadamente esa es la situación, ¿no? No se previó, no hubo trabajos previos que pudieran estar visualizando este escenario o le apostaron todo al gallo, a su gallo, y pues el gallo, pues no, ni siquiera lo dejaron jugar. Ni cantar. Ni cantar. O sea, y ahí están las consecuencias, ¿no? Desgraciadamente así va a ser, ¿no? Ahora, pues estamos también con una alianza con el verde, también con intereses y con reflejos nacionales, donde precisamente esa foto macro que ven en el CEN y que muchas veces nosotros en León no alcanzamos a percibirla o no la queremos ver como tal, pues influyen en que esa alianza esté dominando las negociaciones. Influyen que esté ellos en determinado momento siendo una parte sustancial en la imposición de un candidato y sobre todo en la manera en cómo va a suceder las cosas. Hay que ver cómo la toman los demás priistas, ¿no? Cómo reaccionan los demás grupos. Pues muy bien, Fito, muchísimas gracias por esclarecernos este panorama priista. No, pues muchas gracias. No, creo que trato de explicarlo porque la verdad está muy confuso. O sea, la verdad es que todavía hay, no podemos predecir nada en el escenario ahorita electoral dentro del partido revolucionario institucional. Muy bien, gracias, Fito. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias a todos. Saludos. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos con el evento al que nos invite el Observatorio Ciudadano de León.